Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa Cada día nos esforzamos para mantenerte informado Reporteros con profesionalismo, entrega y amor a su trabajo Rescatan la noticia veraz y oportuna Tú mereces la calidad en información Somos Red Informativa Red Informativa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días amigos del auditorio Les saluda su servidor Álvaro Medina Sánchez Y esas son las noticias que hemos preparado para usted Andrés Manuel López Obrador estuvo en la región de la Mixteca Visitó varios municipios Andrés Manuel López Obrador gozó de salud sana durante su estancia Por los nueve municipios de la Mixteca Oaxaqueña Que recorrió durante cinco días y que concluyó este domingo por la tarde Según sus afirmaciones durante la entrevista con reporteros de la radio La Mejor Y Grupo Informativo AMSA López Obrador dijo que gracias a Dios y a la ciencia Está bien sin problema alguno Lo reafirmó este domingo por la mañana al término del evento político Realizado frente al Palacio Municipal de Santiago Guajolotitlán Aquí estuve cinco días, no tuve ningún problema Gracias a la ciencia y al creador estoy bien López Obrador opinó sobre el gobierno de Gabino Cue Monteagudo Pues ahora Gabino cometió el error de darle la espalda a los maestros de Oaxaca Creo que eso fue un error, iba bien Porque a diferencia de Ulises Ha respetado los derechos humanos Ha respetado los derechos individuales del pueblo de Oaxaca No se puede comparar a Gabino con Ulises Ulises es un hombre de malas entrañas Gabino no es así Pero cometió el grave error de someterse a las órdenes de la mafia del poder en México Han querido aplastar a los maestros de Oaxaca Porque los maestros de Oaxaca defienden la educación pública Entonces creo que Gabino cometió el error de prestarse a la estrategia en contra de los maestros de Oaxaca Gente como Moreira, hay muchos pero están en la cúpula ¿Cuántos Moreiras hay en nuestro país todavía? Pues bastantes, aunque están arriba, es decir, son los de la cúpula del poder No se puede generalizar porque en nuestro pueblo hay mucha honestidad Ratificó que en nuestro país no se combate la corrupción Muestra de ello es que el ex dirigente del tricolor fue detenido en España No lo veo de esa manera, yo lo que creo es que es bueno que se termine la corrupción En el país porque ese es el cáncer que más está afectando a México Desde luego aquí no se combate la corrupción A Moreira lo detuvieron las autoridades de España Aquí contaba con impunidad porque fue presidente del PRI y apoyó a Peña Nieto A pregunta de que si los partidos políticos están fracturados, dijo que hay mucha promiscuidad ¿Están fracturados los partidos en Oaxaca? Hay mucha promiscuidad política, mucha corrupción en los partidos Por ejemplo, todos sabemos que domina el PRI y el PAN son lo mismo a nivel nacional Y aquí supuestamente van separados Pero el PAN va con el PRD Que es como el agua y el aceite Porque el PAN se fundó en 1939 Para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas Para eso surgió el PAN Y ahora los del PRD que supuestamente son de izquierda Van con un partido de derecha como el PAN Y el PRI Pues está la lucha entre Ulises y Murat Ulises quiere dejar a su achichincle Creo que se llama Eviel Y Murat quiere dejar a su hijo Piensa que estamos en una monarquía Donde se heredan los cargos Se le olvida que es una república nuestro país Entonces así están las cosas Por eso Morena tiene muchas posibilidades de triunfar ¿Qué opinión le merecen las candidaturas ciudadanas? ¿Qué opinión le merecen las candidaturas ciudadanas? Son buenas cuando son auténticas Porque hay muchos que se hacen pasar por independientes Pero nada más se disfrazan Son independientes del pueblo No de la mafia del poder Seguridad Responsabilidad de todos Red informativa Dos muertos a consecuencia de la explosión de juegos pirotécnicos En el distrito de Tlajiaco fallecieron dos personas a consecuencia de la explosión de juegos pirotécnicos José Miguel Ortiz Juárez de 35 años de edad Julián Salinas Cruz de 51 años Ambos originarios de la población de San Antonio Sinicagua Municipio perteneciente al distrito de Tlajiaco En esta región de la Mixteca Los habitantes aseguran que los ahora fallecidos radicaban en Huizquilucan, Estado de México Y que acudieron al pueblo porque se desempeñaban como mayordomos de las fiestas patronales de cada año Sin embargo, a consecuencia del percance Las personas fallecieron instantáneamente Los hechos se registraron este sábado al filo de las 18.30 horas Cuando se generó la explosión de juegos pirotécnicos Que se encontraban en el interior de una camioneta marca Mazda Con placas de circulación KX-5202 del Estado de México De los hechos tomaron conocimiento las autoridades de la Fiscalía Para realizar las investigaciones pertinentes Seguridad, responsabilidad de todos Red Informativa A continuación presentamos un resumen de las noticias más importantes en nuestro Estado Los diputados Sergio Andrés Bello Guerra y Alejandra García Morlán Rindieron su segundo informe de actividades legislativas ante diversos invitados especiales Entre ellos, los precandidatos a la gubernatura por el Estado de Oaxaca José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya Los legisladores que emanaron de las filas panistas Coincidieron en señalar que es una obligación como representantes populares Rendir cuentas ante la ciudadanía oaxaqueña El Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Del Estado de Oaxaca resolvió seis recursos de revisión interpuestos por solicitantes Que se inconformaron ante la falta de respuesta de los ayuntamientos de Cimatlán de Álvarez Tlajiaco, San Agustín de las Juntas, Loma Bonita, Ixtlán de Juárez y la Villa de Sachila Por unanimidad de votos, el Consejo General aprobó la resolución de los casos presentados Por las ponencias de cada uno de los comisionados Siendo la falta de respuesta a las solicitudes de información La constante para interponer los recursos de revisión Solo el municipio de Tlajiaco respondió parcialmente Lo que generó inconformidad en la respuesta De acuerdo con la resolución del Pleno de este instituto El Ayuntamiento de Cimatlán de Álvarez debe entregar información relativa A las actas de excepciones de Cabildo Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de los años 2014 y 2015 Así como la información prevista en el artículo 9 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca Por su parte, el Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Tlajiaco Entregó parcialmente la información requerida durante el proceso de la solicitud De información Sin embargo, debe informar al recurrente Sobre los mecanismos y reglamentos vigentes en materia de participación ciudadana Así como el Plan de Desarrollo Municipal vigente Con el respaldo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Este lunes 18 de enero Iniciará el programa Ver Bien para Aprender Mejor Se tiene contemplado que se entreguen unos 17.500 lentes a igual número de escolares En 122 municipios de Valles Centrales Entre las poblaciones que destacan son Ejutla de Crespo, Tlacolula de Matamoros, Ocotlán, Simatlán de Álvarez, Etla y Sachila Entre otros municipios más La funcionaria estatal dijo que durante esta etapa También harán una revisión a las niñas y niños jóvenes Que fueron beneficiados hace dos años Con la entrega de lentes para su control Y verificar si requieren algún cambio Seguimos en busca de la noticia minuto a minuto En Red Informativa Restauran La Carreta Te espera de 7 y media de la mañana a 11 de la noche Te invitamos a disfrutar de un desayuno buffet todos los viernes, sábados y domingos Contamos con un servicio de banquetes, coffee break y box lunch Restauran La Carreta del Hotel Casablanca Te ofrece también renta de salón y disco Te esperamos en Amatista Nº 1, Colonia Santa Teresa Guajuapan de León Teléfono 019-5353-207-79 Restauran La Carreta La Casa de la Rachera Correo Mixteco Un año más en los rincones de la Mixteca Gracias por darnos la oportunidad de informar Y generar polémica Un año más fortaleciendo los cimientos de nuestra empresa En Correo Mixteco te diseñamos e imprimimos lona Realizamos perifoneo Estamos avanzando y vamos por más Correo Mixteco Un año más en los rincones de la Mixteca Seguimos en busca de la noticia minuto a minuto en Red Informativa Exdiputada Federal Gloria Bautista Cuevas fue abucheada en la población de Santiago Guajolotitlán Tenemos aquí la información Un grupo de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional Gritaron consignas contra la exdiputada federal Gloria Bautista Cuevas Durante el evento realizado en el municipio de Santiago Guajolotitlán La mañana de este domingo Al respecto Gloria Bautista Cuevas exhortó a sus compañeros a trabajar unidos Pues son solamente eso consignas Este yo creo que no se ha entendido todavía el mensaje del licenciado Andrés Manuel Ojalá que al término de la del recorrido Bueno ya entendamos que solo unidos podemos más Yo repito e invito, unidos podemos más El mismo lo dice, es el pueblo unido y organizado Es el único que puede salvar a la nación En tanto que Salomón Jara Cruz, promotor de la soberanía nacional en el estado Al referirse a este tema Afirmó que con el llamado del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador Ojalá los líderes entiendan que los pleitos no son abajo Durante el evento se contó con la presencia de los representantes municipales de la Mixteca de Morena Entre ellos Víctor Hugo Espíndola Galicia El coordinador distrital Alfredo Santiago El secretario general del El secretario general estatal Jesús Bolaños Así como la presidenta del consejo estatal Irma Juan Carlos Entre otros Pero con el llamado de atención que hizo el licenciado Andrés Manuel De que el problema no está abajo, el problema está allá arriba El problema son los de la mafia del poder Creo que la gente quedó muy clara Cabe señalar que durante las consignas El líder nacional de Morena En el marco de la conferencia colectiva sobre la situación socioeconómica y política de México Se dirigió a los líderes y los exhortó a ponerse a trabajar Pero, miren, también yo les recomendaría algo No nos estemos No nos traigamos a Morena Nuestros pleitos del PRD No sé si me explico O sea, Morena no merece La verdad Que ya nos pasamos a Morena Y como traíamos pleito De tiempo atrás Con una compañera Con un compañero Ahora en Morena le seguimos ¿Qué culpa tiene Morena? Ya traen sus problemas allá Bueno, ojalá y los resuelvan Y saben lo mejor Para no estarnos peleando Hay que trabajar Yo La crítica que hago De manera fraterna A los dirigentes Sociales, políticos En Oaxaca De izquierda Es de que No se ponen a trabajar Son Muy teóricos Les falta la práctica Miren, llevo Cinco días Recorriendo la Mixteca Y hemos estado en municipios En donde No Se ha parado nadie En años Supuestamente son muy radicales Y Cuando estamos cantando el himno Levantan el puño izquierdo Y Para cualquier cosa La izquierda Ser de izquierda Es Ser consecuente Ser de izquierda Son dos cosas Fundamentalmente Tener buenos sentimientos Y ser honesto Eso es ser de izquierda El que le da la espalda Al que sufre No es de izquierda Les recordamos Amigos del auditorio Que está El proceso De cobros Del recibo predial En el ayuntamiento De Guajuapan Y precisamente Para ello Fuimos a realizar Una entrevista Con las personas Que están Realizando sus pagos Escuchemos Que fue lo que dijeron Buenos días Viene usted a pagar Su predial Sí ¿Y cómo la están atendiendo? Pues de una manera Cortés Ya que pues Sí ha sido un poquito En desorden Anteriormente Pero ahorita Creo que ha llevado Un control Por lo cual Eso me gustaría Que siempre fuera Y que no solamente Pues en un momento dado ¿Hay algo más En el que usted considera Que se debe de mejorar El servicio? Yo creo que en cuanto A lo que es Pues en muchas cosas Lo que yo considero Importante Que sí Siempre existe Esa organización De todos Ahora sí Las áreas Que existen aquí Dentro de lo que es El municipio Ya que a veces Por el mismo desorden Que existe Yo creo que las personas También se desesperan Y es el trato También lo que Lo que cuenta mucho El carácter De cómo nos tratan También Como pues ahora sí Guajuapeños que somos Necesitamos también Ese respeto Y buena atención Exactamente Muy bien Pues muchas gracias Y buenos días Buenos días Gracias ¿Cómo te llamas? Guadalupe Reyes Muchas gracias ¿Cómo está usted? Cuéntenos ¿Cuál es su nombre Concreto? ¿Y cómo la han atendido Esta mañana? Me llamo Pragedy Fernández Pues muy bien Hasta ahorita Todo muy bien ¿Va fluyendo Rápido? Sí A comparación De otros años Parece que sí Va más agilizado El servicio ¿De qué colonia Viene usted? Colonia La Coya Muchas gracias Señor buenos días ¿Cómo le han atendido Hasta este momento? Voy bien Sí Me falta que llegue Yo a mi número Pero sí vamos por más ¿Usted considera Que sí hay orden Y sí va avanzando La fila? Sí Sí va muy bien Va muy bien ¿Alguna sugerencia Que usted quisiera hacer A las autoridades? Por ahorita Está bien así Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? José Jiménez Cruz Muchas gracias Señora ¿Cómo le están atendiendo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Margarita López Autista ¿Y qué atención le han dado Hasta este momento? Pues hasta ahorita Apenas agarré mi ficha Y no sé Apenas voy a entrar Ok ¿A qué horas vino usted Para que le pudieran dar ficha? Apenas Apenas 10 minutos Ah muy bien Y entonces Y ya va avanzando La fila Sí Sí ya Muchas gracias señora Buenos días Buenos días Asomándonos a las calles Reporte Vial Vamos ahora con la información Que nos tiene preparado Nuestro compañero César Figueroa ¿Dónde está César Figueroa? ¿Qué tal? Muy buenos días Saludos Álvaro ¿Cómo están? Buenos días Saludamos a tu auditorio Y bueno Pues seguimos El mismo Quizás Los quimitos Que vivimos En el Maratón Guadalupe Reyes Hoy Amigo Álvaro Y hablamos A tu público Caminamos ahí Por el rojo Del Cerro de las Minas Y hay que platicar Que pues es Una zona arqueológica Un poquito abandonada Ahí hay que encargarle A nuestras redes respectivas Que Que sigan viendo Por esta zona arqueológica Importante Para Bogotá Para la Mezpeja Además de que Pues encontramos Un poquito de basura En esta caminata Que hicimos Y bueno Pues ahí está Una de las cosas Que vimos hoy Que recorrimos En la mañana Allá por el territorio De las Minas Así que ojalá Que las autoridades Encargadas de la zona arqueológica Las sigan cuidando Las sigan viendo Porque de repente Que siguen ahí Haciendo algunas Conversaciones De algunos Que a veces no valoran Esta zona arqueológica Dejar a las autoridades Correspondientes Pues vean Y cuiden de esta zona arqueológica Y además Cuiden de que por ahí No se tiene basura Porque es una zona Muy importante Repito E instinto Para Guajapan Y para la Mezpeja Así que seguimos En nuestras caminatas Y invitamos a tu público Para que también Pues se una Ahí se quitando Y listos De encima Con las caminatas Y aprovechemos Para informar Este tipo de situaciones Alvaro Medina Te saludo A tu público Y seguimos en contacto Con más información Buenos días Nos enlazamos ¿Qué tal? ¿Qué tal Gaby? De León? De León Al banco Bueno Al portal Donde están los bancos Este Vemos Bastante gente En las filas Recordemos que es Día de chincena Primer día De esta segunda Segunda chincena Del mes de enero Hay muchísima gente En los bancos Les pedimos A todos Nuestros Radioescuchas Nuestra gente Que nos sigue Desde internet Que nos tomen Con calma Hay que tomar Con serenidad Porque La línea De cajas De los bancos Se encuentra Bastante saturada Un saludo Muy buen día Asomándonos A las calles Reporte Vial Bien amigos Del auditorio Pues hasta acá Con este corte Informativo Está el pendiente Como siempre Nosotros Seguiremos trabajando Para mantenerlos Informados Reporteros Con profesionalismo Amor y entrega Su trabajo Seguirán rescatando La noticia veraz Y oportuna Tú mereces La calidad De la información Hasta aquí Te hemos presentado Red Informativa Red Informativa Sigue en busca De la noticia Esto fue Una producción De Grupo Informativo AMSA